Estamos con Amas Cortas, vamos a entregar un cuadrito A Frank, un cuadrito de su gato Ahí va, uno, dos, tres ¡Excelente! Sí, pero tú me dijiste que quería grise y le hice unas colinas transparentes ¡Está en una silla! ¡Sí! Si tú amas a tus mascotas, Amas Cortas es para ti